En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo necesitado se nos ofrece como luz sobre toda luz esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Atraídos por la luz de Jesús, nosotros, como aquellos insectos que vuelan en la noche, acercándose a la fuente lumínica, también nosotros, atraídos no por el siglo pascual solamente, sino por toda la persona del resucitado, queremos experimentar cómo nuestras obras, si precisamente son hechas en Dios, pueden ser también instrumentos de luz, verdaderos misterios luminosos para la vida de otros. No brillamos con luces propias, es que reconocemos la verdad de la luz de Jesús, que inunda de claridad toda oscuridad y tiniebla en el corazón humano. Así también nosotros, como testigos de la luz en este tiempo pascual, somos invitados a llevar esa luz en lo alto del candelero que es nuestra vida, para iluminar a todos los que estén en tiniebla y en sombra de muerte. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios, que fuente de toda luz, les bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.